Ya estoy hasta la madre, de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países No pagamos con petróleo, no intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos, que se queda con la feria A que nos hagan la fama, de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you f***ing biner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you biner No me digas biner, mister puñetero Te sacaré un susto por racista, pelero No me llames frijolero, f***e gringo, f***e derro